La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Interesante el encuentro que están haciendo los sectores de la sociedad civil, el sector empresarial, con las autoridades en la ciudad de Quito sobre este tema que nos aqueja a todos. En realidad ya no sabemos qué hacer como ciudadanos. Y qué bueno que las autoridades y los representantes de la sociedad civil se reúnan para saber qué hacer. A pocos metros de aquí de los estudios de FM Mundo se ha dado una importante reunión y queremos saber cuáles son los resultados. Para ello el alcalde de la ciudad de Quito nos acompaña. ¿Cómo está, señor alcalde? Muy buenas noches. Hernán, buenas noches. ¿Cómo está? Ustedes al equipo de producción. A la ciudadanía, como siempre, un fuerte abrazo. Bueno, sí, por iniciativa del alcalde de Quito, en este caso por iniciativa que tomé después de lo que ha venido aconteciendo en el país. Yo creo que todos hemos pasado de la preocupación a, si usted quiere, la angustia y casi casi al terror de lo que sucede en el Ecuador. Y por lo tanto nos parecía importante que tengamos un acercamiento con los sectores que hacen la vida social, económica, productiva, política de este país. Así que incluso en un diálogo con un par de cámaras de la producción de la ciudad de Quito definimos hacer esta reunión. ¿Quiénes han llegado? Porque usted me pregunta las resoluciones que me parecen muy importantes, Hernán, pero también creo que es importante quiénes han llegado. ¿Con quiénes hemos convocado? Por supuesto que sí. Hemos convocado primero al Consejo en Pleno, el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito. Esto significa los 21 concejales. Han estado prácticamente todas las cámaras y todos los gremios productivos de la ciudad. Estamos hablando de Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, el sector automotriz, el sector de transporte y logística, es decir, un conjunto de gremios productivos. Han venido y hemos invitado a todas las universidades existentes en Quito. Y finalmente, que es esta una representación muy importante, los cinco coordinadores de las cinco mesas de trabajo que tiene la Asamblea Ciudadana de Quito. Entonces, la convocatoria ha sido amplia, ha sido diversa. Evidentemente, siempre faltará algo más, Hernán, pero es una buena representación de quienes hacemos la vida política, social, económica de la ciudad. Entendemos que hay un manifiesto por la paz, ¿no?, como primera resolución. Hay un manifiesto. ¿Qué dice ese manifiesto? Hay un manifiesto por la paz, por la vida, por la seguridad. Usted lo entendrá, Hernán, seguramente dentro de poco redactado íntegro, pero lo digo los cinco puntos. El primer punto es, primero hacemos una contextualización en el sentido de que esta es una competencia del gobierno central. Por lo tanto, exigimos que cuide la vida y garantice la seguridad de quiteños y quiteñas. Dentro de ese contexto hay cinco elementos concretos. El primero es que exigimos y pedimos que en Quito haya ni más ni menos policías, sino lo que mandan los estándares internacionales. Nos hemos fijado, por ejemplo, en el estándar de las Naciones Unidas, y no estamos cercanos a ese estándar. Ese estándar habla prácticamente de 2,8 policías por cada mil habitantes. Estamos por debajo de ese stand. Lo que queremos es ni un policía más, ni un policía menos. Tenemos 1,9 por cada mil habitantes. Tenemos 1,9. Efectivamente, veo que usted ya tiene el texto, lo cual me parece muy bien. Recoge la noticia. Segundo, el gobierno nacional le adeuda 359 millones de dólares a la capital de la república. No es a la institución, es a quiteños y quiteñas, y estamos exigiendo que se cumplan esas obligaciones del gobierno nacional. Nuevamente, ni un centavo más, ni un centavo menos, lo establecido en la ley y en los ofrecimientos del gobierno. Eso es lo que pedimos. Tercero, pedimos que se presente la Estrategia Nacional de Seguridad, si es que la hay. Aquí un llamado de atención, Hernán. Nadie quiere que nos den detalles de operaciones tácticas y logísticas de la policía. Eso sería una barbaridad. Sería desnudar operaciones tácticas. Pero sí queremos los grandes objetivos de una Estrategia Nacional de la Seguridad. Mire, no es para cuestionarlo, es para sumarnos a esos objetivos que pueden estar en una estrategia. Pero hasta ahora no la vemos. Segundo elemento, nosotros, si algo podemos apoyar a la Policía Nacional es poniéndonos del lado de las exigencias de que se le dé a la policía los recursos que necesita. Hernán, estamos atravesando por una situación complicada, por lo tanto, esta ya es una opinión personal mía en ese contexto. Todos queremos que tengamos reserva internacional. Lo que no queremos es que esa reserva sea desmesurada respecto a las necesidades de inversión que tenemos para la seguridad y la vida de ecuatorianos y ecuatorianas. Y tercero, en este punto, que es un elemento fundamental, han sido los sectores productivos lo que han puesto a este tema, que ejecuten el presupuesto. Si ya les dan poco, ejecuten el presupuesto. No puede ser que a esta altura tengamos 33% de ejecución presupuestaria. Y los dos últimos temas son, pedido por los sectores productivos, que se mejore el registro de población que está en condición de movilidad humana. Yo creo que esto también es un tema importante y ha sido recogido. Y quinto, es un llamado al Estado, en este caso organismos de investigación y de justicia, porque decimos que no puede. La investigación no puede no ser contundente y la justicia no puede sacar a los ladrones el día siguiente a los que entran a las cárceles, porque si es que es así, la ciudadanía quiteña exige al Consejo de la Judicatura tomar cartas y asuntos siguiendo el debido proceso con jueces que pudieron haberle fallado a la ciudadanía y pudieron haberle hecho un favor a o haber jugado a favor de la impunidad cuando tenemos la situación tan delicada. Gracias por los detalles de ese manifiesto que entendemos va a salir la redacción en las próximas horas y la idea es que esto llegue a las autoridades, es decir, que se vean resultados en cuanto a las exigencias de lo que requiere Quito en el tema de seguridad, evidentemente respetando aquellas cosas que solamente el Ejecutivo puede hacer en temas de seguridad, pero es importante que la ciudad de Quito y los sectores se pronuncien sobre esto, que ya es inaguantable. Efectivamente Hernán, primero es inaguantable como usted bien lo dice y al menos debemos levantar esa voz de queja. Ahora, no nos hemos quedado en eso, ya los sectores productivos con la alcaldía han definido algunos ejes de trabajo, por ejemplo el tema de la tecnología, hemos puesto a discusión, necesitamos la tercera placa, lo que técnicamente se llama la tercera placa en los autos de Quito. ¿Qué puede ayudar o para qué puede ayudar esto? Para bajar el número de robos, por ejemplo, sobre autos y autopartes. Hay que discutir si acaso no debemos volver como normativa a que se haga lo que se llama la marca forense dentro de las partes de los vehículos, esto es para ponerlo más claro en el retrovisor de su auto, que esté la placa. Esto evitaría que le roben y que se pueda comercializar en el mercado, ¿no es cierto?, en un mercado ilícito. Una especie de impronta, dice usted, como tienen en los... Una especie, exactamente, una especie de impronta, que seguramente tal vez no va a limitar el robo, pero sí va a limitar el mercado sobre estos artefactos y con eso lo podemos combatir. Hay que meter tecnología en el ámbito de la movilidad, esto está ligado con una mesa de inversiones que hemos hecho el día lunes de esta semana, así que hay algunos temas para decirle que en términos de tecnología, de espacio público y de comercio, porque hemos planteado que queremos respetar el derecho al trabajo, pero hacerlo en una ciudad ordenada. No puede ser, Hernán, que muchas veces negocios lícitos o que aparentan ser lícitos se estén prestando, ¿no es cierto?, para ocultar, por ejemplo, dinámicas de microtráfico, o que sea utilizado el comercio autónomo para el cometimiento de ilícitos. Así que esto también ha sido parte de la agenda de trabajo que ya nos hemos planteado. Municipio con sectores productivos, académicos y sociales de la capital. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas semanas, sobre todo del mes de julio, no? Estas barberías siendo utilizadas como fachada para el tema del microtráfico. A vista y paciencia, porque sí hay presencia policial también, hay que decirlo, pero sucede. Es como si la situación empezaría a normalizarse. La idea es que en la ciudad de Quito no se llegue a los niveles de violencia como ya están en otras partes del Ecuador, lamentablemente. Entiendo que esa es la esencia de la reunión de todos los sectores, alcalde. Esa es la esencia. Respecto al primer punto que usted señala, vamos también a hacer una revisión del UAES. Mire, cuando usted tiene 15 peluquerías al hilo y 16 barberías al hilo, ¿no es cierto?, abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya le da un indicador de que algo puede estar pasando. Por lo tanto, habrá que revisar las licencias de funcionamiento y cosas como estas que están también en el ámbito municipal. Pero lo importante es también a lo que usted apuntaba. Mire, primero, yo quiero seguridad en todo mi país. Eso es lo más importante. Yo quiero que se garantice la vida de todos y de todas las ecuatorianas. En ese marco del cuidar la vida de todos nuestros con nacionales, la capital es la capital aquí en la Conchinchina. Y ahí hay un principio, si usted quiere, de defensa de la estatalidad. El Estado, pongámoslo claro, no puede perder la guerra frente a las mafias. No puede. El Estado tiene que imponerse frente a las mafias. Y dentro de ese contexto, el cuidado de la capital es muy importante. Más que de la capital, independientemente de cuál sea la ciudad, el sentido de capitalidad. Porque, ¿no es cierto?, estamos hablando de la sede del gobierno, de la sede de las funciones del Estado. Es decir, insisto, esto aquí en la Conchinchina, y evidentemente yo como alcalde de Quito, voy a defender ese sentido de capitalidad. Para que en el marco de cuidado de la vida de todos los ecuatorianos, evidentemente no se descuide la protección y la seguridad de la capital de la República. Hay una situación que usted bien anota y que consta en el manifiesto que se va a hacer público en las próximas horas, y es el hecho de que la función judicial debe cumplir su rol y su papel en la sociedad. Nos hablan, por ejemplo, de que ha habido un descenso en cuanto a robo a personas, vehículos, a domicilios, que las cifras en comparación al año anterior son menores, pero quizá es porque la gente ya no está denunciando, ya no quiere denunciar, o se cansa de hacerlo porque no mira, no mira en realidad que se aplique justicia en el país. Como usted bien decía, salen de un día para el otro, y entonces, ¿qué sentido tiene? Más bien, la víctima se expone. Entonces, no sé si esas cifras que se manejan actualmente en la ciudad y en el país son reales. Hernán, le voy a dar a usted y a la ciudadanía una noticia cuya alegría le va a durar dos segundos. ¿Por qué lo digo? Porque es cierto, sí hemos bajado los índices de robo a personas, robo a partes, robo a vehículos, robo a autopartes. ¿No es cierto? Este es un tema y usted se va a contentar solamente por dos segundos, porque ahora tengo que darle la mala noticia. Ha incrementado significativamente homicidios y muertes violentas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que se hace con la mano se termina borrando con el codo, porque si queremos bajar la percepción, recuerde que en seguridad hay dos cosas. Uno, el cometimiento de delitos. Y dos, la percepción de cuán extendidos son esos delitos en la ciudad. Entonces, si bien nosotros, me refiero a la capital, pero este es un trabajo de la Policía Nacional, que ojo con esto, Hernán. Bueno, hemos saludado y hemos felicitado el trabajo de la Policía Nacional, con las críticas que pudiera haber, ¿no es cierto?, de cada uno de los actores. Pero hemos reconocido que se está haciendo un trabajo y que está dando resultados. Pero de nada nos sirve esa alegría que ya no se esté robando si se está matando. Entonces, esto es, digamos, un tema de preocupación. Por lo tanto, nosotros hacíamos diferencia, y esto también creo que hay que hacer diferencia, entre la delincuencia común, si usted quiere, respecto del crimen organizado. Si estamos controlando en alguna mejor medida a la delincuencia común, es fundamental que el Estado, insisto, y ahí le compete al Gobierno Nacional, no solamente declarar, sino ganar una guerra frente al crimen organizado. Y ahí, no importan banderas políticas, el Estado, evidentemente, debe tener el apoyo de los ciudadanos. Yo, como alcalde de Quito, evidentemente apoyo esa consigna estatal. Alcalde, ¿y el tema del aumento del sicariato, el secuestro, la vacunación, todo esto que continuamos observando, ¿es del crimen organizado o es delincuencia común? Eso ya es crimen organizado. Y lo peor es que, cuidado, empiezan, ¿no es cierto?, la delincuencia común a utilizar. A sumarse, ¿no? A sumarse. Exactamente, a utilizar esas prácticas. Pero es preocupante. La Cámara de Comercio, ventajosamente, primero la Cámara de Comercio también dio datos preocupantes sobre el tema de extorsión y vacunas. Algunos negocios han tenido que cerrar y habiéndose amenazados a ello. Ellos están canalizando un número telefónico para que las denuncias sean centralizadas. Algún efecto está dando, pero insisto, esto es, si usted quiere, me parece que estamos en un punto donde estamos diciendo basta. Y este basta debe reflejarse en acciones concretas de todos los niveles para que ese basta no termine siendo ya en una indignación ciudadana incontenible. ¿Qué decirle a la ciudadanía respecto a estos dos casos de sicariato que conmocionaron la semana anterior y un secuestro que se registró? ¿Qué pasó finalmente con eso? Se dan las noticias, pero no se conocen los desenlaces. Sí, mire, ahí yo quiero ser muy respetuoso con los entes investigativos y los entes de investigación que deberían, y los entes investigativos y los de policía que deberían ser los que den las noticias precisas. Pero esto se suma a un entorno que debemos combatir. Y por eso también es importante, ahí si entramos nosotros, Hernán, para de alguna u otra manera hacer lo que hemos venido haciendo. Mire, nuestra consigna ha sido el miedo no nos puede vencer. Por lo tanto, nosotros trabajamos en la adecuación del espacio público. Es increíble lo que estamos, increíble en el sentido del énfasis, no tanto de la dimensión, sino del énfasis con el que estamos interviniendo en el ámbito de la cultura, las artes y el deporte, por ponerle un ejemplo en este verano. Solamente para que usted tenga una idea, entre el día 10, el 11 y el 13 de agosto, Quito va a estar absolutamente movido. Tenemos, por ejemplo, un gran evento, dos eventos del 10 en el Centro Histórico, el uno organizado por el gobierno, otros organizados por nosotros, terminarán con un concierto en San Francisco. A día siguiente en el Parque Bicentenario hay tres escenarios musicales a la vez. El uno más bien privado, que lo hacen las Huecafés, y el otro, dos públicos, que lo hacemos entre Quito Turismo y la Secretaría de Cultura. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto tiene algunos valores agregados. Número uno, que vamos a adecuar el espacio público para que sea la familia y los niños los que estén en los parques, y no los madrones robando en ellos. Segundo, estamos moviendo la economía, porque cuando contratamos a cerca de 60 bandas musicales, detrás está la generación de recursos también para su subsistencia, y finalmente se activa la economía. Mientras la policía combate a la delincuencia, nosotros tenemos que garantizar espacio público de calidad para que la gente logre vencer el miedo, porque, mire Hernán, y me permite tal vez cerrar con esto, al menos de esta idea. Hay países que pueden poner miles de policías en las calles, pero no mejoran un punto la seguridad. En cambio, ¿qué? Cuando la ciudadanía, ¿no es cierto?, acompañada por sus gobiernos locales, acompañados ojalá por el gobierno nacional, pueden ocupar el espacio público, lo que estamos haciendo es, ¿no es cierto?, que seamos los buenos ciudadanos los que estemos ocupando el espacio público, y no quienes atentan contra nuestra integridad y seguridad. Para cerrar el tema de seguridad, quisiera preguntarle, alcalde, si desde el sector productivo también, a más de exigir, se han comprometido algo, porque el tema de la seguridad también pasa por la generación de empleo, y eso es lo que no hay. Hace un par de meses pudimos dar la noticia de que algunas empresas, por ejemplo, se benefician de subsidios del Estado, que llegaron a acuerdos con el gobierno a cambio de generar empleo, pero eso no hay. Entonces, no se trata solo de exigir, ¿qué compromisos asumieron también? O nada. Yo quiero primero agradecerle por su pregunta, porque me parece que es muy importante. Y la primera, le quiero decir que sí hay parte del sector productivo que se está comprometiendo. Por ponerle un ejemplo, la Policía Nacional ha puesto 1.262 efectivos en Quito, y ahí está el municipio apoyando, adecuando 45 PCs, y una parte, me parece que son cerca de una veintena, están siendo activadas y mejoradas por la inversión privada. Yo creo que esto es un buen tema. Detrás hay un grupo que se llama Constructores Positivos, yo creo que esto hay que hablar con nombre y apellido, porque supone también el reconocimiento de aportes. Los hemos entrevistado, sabemos lo que hacen. Debería ser el ejemplo para que más sigan este valor agregado, pero yo no quiero dejar pasar el corazón de su pregunta que me parece esencial. Y es lo que yo particularmente siempre he cuestionado, si usted quiere, porque a veces hay un discurso donde determinado sector privado cuestiona la intervención del Estado. Pero no duda un segundo de acoger los incentivos del Estado, ¿no es cierto?, para beneficiar sus propios emprendimientos o negocios. Supongo que eso les dijo en la reunión. ¿Perdón? Supongo que eso les dijo en la reunión. En esta ocasión no tuve la oportunidad, y ellos saben que yo les he dicho antes de esto. ¿Por qué, Hernán? Porque por eso es que yo siempre, al menos en la Asamblea Nacional, defendí que frente a incentivos debe haber compromisos. Porque si el Estado, es decir, los ecuatorianos y las ecuatorianas, están haciendo renuncias fiscales, por ejemplo, si el Estado ecuatoriano está renunciando a tener ingresos porque da un incentivo al privado, lo mínimo que espera es el compromiso de generar trabajo de calidad, que la plata que se genera en el país se reinvierta en el país y que se aumente, si usted quiere, innovación, valor agregado, oferta exportable. Este es el punto donde entonces podemos decir que estamos dando y dando de cada lado. Usted ha puesto un tema central que espero sea materia de un mejoramiento de la relación entre el Estado y el sector privado. Porque si el Estado va a poner subsidios, incentivos, renuncias fiscales a favor de la producción, debe ese Estado exigir, al menos desde mi punto de vista, tres elementos concretos. La generación de trabajo, la reinversión en el país y el aumento de valor agregado y oferta exportable. Creo que es importante que en ese manifiesto también estén los compromisos de todos los sectores. Alcalde, hablemos de este proyecto o de esta agenda de inversiones con 18 proyectos en varias áreas que se está fomentando para, por ejemplo, en materia de ambiente, hablar de plantas de tratamiento de agua para Quito, en el río Monjas, en el Valle de Tinalo. Inversiones bastante altas. ¿Qué se tiene de noticia allí? Gracias, porque además conecta muy bien lo uno con lo otro. Decíamos, y usted apuntaba en ese sentido, por eso estoy contento con esa pregunta, porque, nuevamente, podemos invertir todo lo que se quiera en policía nacional, pero el verdadero fundamento de la seguridad son oportunidades laborales. Por eso es que en su momento, esta no es un invento. A menor desempleo, menor delincuencia. Y esto es, evidentemente, ¿no es cierto?, hay una relación ahí de causalidad. ¿Qué buscamos, por lo tanto, en Quito? Buscamos combatir la inseguridad, por ejemplo, a través de la generación de empleo. Y para eso hemos abierto un primer inventario de proyectos para que nos encontremos el capital público con el capital privado y juntos generemos trabajo de calidad en la capital de la República. En global, suman cerca de 2 mil millones de dólares en proyectos. ¿Dónde? Ya usted topaba algunos ejemplos. Déjeme ir con esos ejemplos y poner algunos más en la mesa. Rápidamente. Primero, en el tema de ambiente. En el tema de ambiente, tenemos el proyecto... Estamos dejando atrás el proyecto Vindobonero, un proyecto caro que se había discutido mucho, pero hecho poco. Entonces, más bien, tenemos una solución superior a los 400 millones de dólares que nos podría ayudar a limpear ríos. Segundo, complejo sanitario, donde debemos hacer lo que otros países hacen, sacar recursos de la basura, no enterrar la basura. Hay que generar compostaje, hay que hacer reciclaje, hay que generar energía eléctrica y tratar de insiviados. Eso supone inversión privada. En el ámbito de movilidad, vamos por una importante inversión para modernizar y hacer una gestión inteligente del tránsito. Esto significa semáforos inteligentes, una lógica de radares, una lógica de la tercera placa, el tema de cámaras en los uniformes de los agentes metropolitanos de tránsito para combatir la delincuencia. Usted conoce, Hernán, usted es periodista que viene haciendo reportería hace mucho tiempo y usted sabe que la Simón Bolívar, por ejemplo, es una vía de la muerte prácticamente. No tengo ningún empacho en discutir una concesión o alianza estratégica alrededor de la Simón Bolívar para mejorar su infraestructura, pero también mejorar su calidad. Vamos nosotros a comprar 53 trolebuses entre finales de este año e inicios del próximo para tener un nuevo sistema de trolebuses. Cierro diciéndole que entonces hemos buscado dar mensajes. Número uno, al inversionista privado que quiere invertir a su riesgo, pero poder recuperar después bajo una figura de alianza estratégica y concesión. Número dos, a los proveedores o constructores que serán contratados por nosotros para hacer la obra que la ciudad necesita. Número tres, a los financiistas o que necesitamos nosotros como la banca multilateral o los privados que necesitan, los actores, los inversionistas privados también, valga la redundancia, y estructuradores de proyectos. Creo que fue bien recibida, para nosotros ha sido una semana movida, pero al menos hasta el día de hoy hay dos buenas noticias el día lunes con el paquete de inversiones y hoy con los temas de seguridad que están conectados, pero sí, muy muy expectantes, porque déjeme cerrar con esta idea. Cada 30 mil dólares de inversión podemos estar generando una fuente de trabajo, así que mientras más vayamos a invertir, más trabajo vamos a generar. Sin duda alguna es importante esto que acaba de suceder en la ciudad de Quito, alcalde. Solamente creo que cabe una pregunta en esto, si bien es interesante leer las inversiones altas en esta lista de inversiones que se quiere hacer en la ciudad de Quito, por favor no permita que se manchen con corrupción, porque esto es lo que la ciudad en realidad necesita. Y se lo digo no porque le agrade la pregunta o no, pero no permita que metan las manos y se lleven los recursos de la ciudad, porque esto que está plasmado en este inventario es en realidad lo que podría mejorar problemas como la movilidad, la seguridad. Sí hay un poco de temor, debo decirle. Hernán, yo le apoyo 100% en su pregunta, 100%, pero déjeme agregarle algo más. Cuando mañana usted entreviste, por ejemplo, a un sector gremial, pídale también por favor lo mismo. Por supuesto. Porque el verdadero combate va a estar cuando combatamos en las dos orillas. Al que da y al que recibe. Cuando, exactamente, usted lo ha dicho. ¿Por qué suele haber funcionarios dispuestos a recibir? ¿Por qué hay privados dispuestos a dar? Así que para que podamos extirpar la corrupción, y claro, usted cree que a mí no me quita el sueño saber la posibilidad, la necesidad que tenemos de procesos transparentes y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Yo confío en mi equipo. Las dinámicas, ¿cierto?, de corrupción en las entidades estatales, lastimosamente suele ser un cáncer que corroe por dentro, pero mientras no haya privados dispuestos a recibir, vamos a poder eliminar los públicos dispuestos a dar. Vamos a poder eliminar los públicos dispuestos a dar. Y vamos a estar observando cada cosa que se vaya haciendo, por supuesto. Alcalde, gracias. A usted, Hernán, y a la ciudadanía. Muy gentil, buenas noches. Esto es Notimundo Estelar.